Presidentes del cine aconsejan a Joe Biden para preparar su discurso. Joe Biden reunió a algunos de los más importantes actores que han interpretado a un presidente de Estados Unidos, previo a su discurso por el Estado de la Unión. En el video sobresalen Morgan Freeman y Michael Douglas, retomando sus personajes del cine para aconsejar a Biden. El discurso es una curiosidad para los amantes del cine. Gracias.